bienvenidos bienvenidos un día más a mi canal de youtube soy celia cantonero si hay algo que he hecho en esta vida ha sido formarme aprender estudiar me encanta lo reconozco y ahora tengo que contarte que estoy estudiando en tech universidad en tech university es una universidad la mayor universidad digital online del mundo tiene una gran variedad y una gran amplitud de especialidades académicas no sólo la ciencia de la actividad física del deporte que es en lo que yo estoy especializada sino en otras muchas cosas y estoy haciendo una especialización complementaria al máster que previamente había hecho y estoy muy contenta porque es 100% online está calificada por forbes como la número uno del mundo y estoy segura que si le echas un vistazo a las diferentes variedades de especialidades que te ofrece te pueden interesar porque tiene de inteligencia artificial hasta informática veterinaria farmacia derecho etcétera 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 apuesto a que te va a gustar y si estás interesado en hacer algún máster algún título especialista de especialización puedes utilizar el código de descuento cantonero y os tendrás nada más y nada menos que un 35% de descuento es todo un regalo que no deberías dejar de aprovechar recuerda tech university la mayor universidad online del mundo 100% online muy clara muy directa muy fácil a la hora de ver los programas de seguir las dinámicas de seguir los que los casos prácticos te va a encantar pasamos a la sesión de hoy vamos a realizar una sesión de toma de contacto de sensaciones de nuestro cuerpo que quiero que consigas hoy conmigo no sólo trabajo de nuestros abdominales sino conciencia corporal de lo que significa el trabajo con pesas sabemos que sabemos que trabajar con hierros trabajar con mancuernas con pesas nos hace crecer nuestros músculos mucho más que si no utilizamos pesas y sabemos que la construcción de músculo es muy importante en nuestro cuerpo porque el músculo sabemos que es un órgano endocrino es decir participa directamente sobre la regulación hormonal entonces vamos a realizar una sesión que ya hemos hecho concretamente hace dos si sigues conmigo si habitualmente me sigues y vamos a utilizar peso he traído dos pesos de dos dos pesas de cuatro elige tú en función de tus prioridades en función de cómo te encuentres en qué momento te encuentres si decides utilizar dos si decides utilizar cuatro pero quédate con la sensación de la importancia de trabajar con pesas si quieres corta este vídeo ponte el anterior que te lo dejaré en el enlace igual que el código de descuento de tech university ponte el otro vídeo en la que no hay peso y luego pasas y realizas esta sesión conmigo con peso las sensaciones son completamente diferentes te van a encantar vamos a empezar vamos a coger voy a empezar con dos pesas de dos y a mitad del ejercicio cogeré las pesas de cuatro y me gustaría que hicieras lo mismo con en tu caso si tienes pesas de uno coges pesas de uno y luego las pasas a dos si tienes pesas de dos y luego de cuatro haz lo mismo que yo siempre y cuando tengas la capacidad no tengas ninguna lesión etcétera 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 colocamos un brazo arriba colocamos un brazo abajo primero flexiona el tronco a un lado y luego lo flexiona al lado contrario elevando la pierna bajar a un lado subir al contrario bajar a un lado subir al contrario eso es 4 siente cómo trabajan los oblicuos 5 y si tienes el recuerdo de esta sesión sin peso siente esa diferencia 7 voy a llegar solo a 10 aunque hicimos 20 8 porque luego lo voy a completar con los 4 kilos 9 10 dejo estas pesas cojo con las de 4 sigo con el mismo lateral no cambio bajo y a que no tiene nada que ver coger 2 a coger 4 igual que no tiene nada que ver coger nada de peso a realizarlo con mancuernas eso es 5 seguimos a ver a ver perdona eso es 8 nos quedan 2 9 vamos con la última y cambiamos de brazo cambiamos de pierna voy a seguir con 4 todo el tiempo bajar a un lado y subir al contrario flexionar el tronco a un lado flexionarlo al contrario con elevación de pierna esta elevación nos da una inestabilidad en nuestro core que es muy beneficiosa para trabajar con paravertebrales y los costales y los costales multífilos etcétera 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 eso es eso es también llegamos a 20 nos quedan 5 1 1 1 2 flexiona todo lo que puedas y aquí también voy a hacer alguna más por si acaso me he equivocado en las cuentas perfecto dejo las 2 pesas y vamos a pasar a el segundo de los ejercicios que hicimos voy a seguir el mismo orden cogemos dos pesas tú eliges cuál de ellas tampoco te recomendaría coger más de 4 kilos a cada lado colócalas a la altura de los hombros primero rotas hacia la pierna que elevas y luego flexionas hacia el lado contrario rotación del tronco a un lado flexión del tronco al otro rotación que es diferente a la flexión rotamos flexionamos no trabaja los mismos grupos musculares cuando se realiza una rotación de tronco que cuando se realiza una flexión de tronco ambos son complementarios y nos dan una definición del abdomen muy bonita y sobre todo una prevención de lesiones de cara a futuro eso es trata de rotar y bajar despacio flexionar y bajar despacio que esa pierna no se decaiga estabiliza también con el glúteo eso es los pesas están apoyadas en los hombros las tengo sujetas para que no se me caigan pero no las agarro el peso está en los hombros eso es he perdido la cuenta vamos a hacer por ejemplo ahora dos más vale vamos a cambiar de lado rotamos rotamos al lado contrario flexionamos al otro apoyamos las dos pesas si te das cuenta las tengo sujetas pero están apoyadas ahí primero roto el tronco hacia mi lado contrario y luego lo flexiono rotar flexionar rotar rotar flexionar rotamos flexionamos rotamos flexionamos rotación de tronco flexión rotamos flexionamos eso es nueve me encantan las sensaciones que devuelven las pesas te hace sentir la musculatura mucho más que si no las usas seguimos fantástico ahí vamos a hacer solo cuatro vamos con la última dejo estas dos pesas y ahora sí para el siguiente de los ejercicios voy a coger solo dos kilos dos en cada mano vale porque porque al alejar las pesas bastante más de nuestro centro de gravedad es un poco más difícil y por encima de todo yo entreno para estar bien ahora dentro de 10 años y dentro de 20 años seguir entrenando entonces hay que prevenir lesiones por eso si no tienes la capacidad de coger cuatro kilos porque es muchísimo coge solo uno coge solo dos pero coge algo los otros botellas de leche me sirven los brazos están arriba en vertical y el tronco lo flexiona a un lado y subo la pierna contraria flexionamos a un lado rotamos a uno de ellos flexiona ¿a qué lado rotamos? hacia ese lado hacia el que estamos flexionando el tronco con los dos brazos arriba flexionando a un lado rotando al otro flexionando a un lado rotando al otro también haremos 20 repeticiones a cada lado eso es rotar eso es vamos a hacer 5 repeticiones más 5 repeticiones más siente y el trabajo es brutal eso es me encantará que me dejes en los comentarios si has realizado este vídeo conmigo y si previamente habías realizado el otro y las sensaciones diferentes que te ha generado uno y las que te ha generado el otro bueno también las agujetas que este te puede dejar eso también me gustaría que me lo comentaras respiramos y hacemos lo mismo al lado contrario vamos a elevar ambos brazos en vertical rectos y el tronco lo flexionamos al lado contrario y subimos la pierna para rotar flexionar rotar flexionar rotar flexionar rotar flexionar rotar corte eso es 6 cuesta eh 7 8 8 9 vamos con 10 más Una. Brazos arriba, ya se nota. Dos. Tres. Cuatro. Vamos con cinco últimas. Quedan dos. Y la veinte. Sueldo estas dos pesas. Me despido de ti hasta un nuevo vídeo. No dejes de suscribirte a mi canal. No dejes de compartir estos vídeos. Dejarme un comentario y darle al like. Un abrazo muy grande. Nos vemos en un nuevo vídeo.